Delfina, ¿cómo estás? Ya te saludamos. Y ahora, ¿un poco más riguroso o no? Hola, buenas tardes. Buenas noches por acá. Sí, hoy un poco más riguroso. Está anunciando nuevas políticas todos los días desde el jueves pasado. Hoy la cantidad de casos confirmados es casi 4.000, con 177 muertes. Esta semana falleció la víctima más joven, con 45 años. Y sé que estuvo dando vueltas por Argentina una publicación del Imperial College que, bueno, esa misma publicación decía que los casos reales deberían rondar alrededor de los 55.000. ¡Guau! ¿Basados, Delfina, en que hay pocos testeos? Mira, es un tema hasta confuso de seguirle el discurso a Boris Johnson en ese sentido. Porque el jueves pasado sí anunció que se cancelaban los tests a todos aquellos que no estuvieran hospitalizados o que no estuvieran en condiciones críticas. Pero después de las críticas que recibió desde la Organización Mundial de la Salud, volvió a hablar y dijo que se volvían a retomar todos los tests y que lo más importante en este momento era hacer tests. Entonces, están intentando de aumentar la cantidad de test diarios a 25.000 en este momento. Delfina, te quiero consultar porque también conocimos una de las medidas y este giro drástico que está tratando, o en parte, de Arbor y Johnson. Tiene que ver con asumir parte de los sueldos de los trabajadores británicos, alrededor de un 80% con el tope de 2.700 euros. ¿Esto es así? Sí, esa fue una de las medidas que se anunciaron hoy. es para proteger a los empleados, en realidad, porque esto nace de una de las medidas que se tomaron hoy, que fue cerrar restaurantes, bares, cines, etc. Entonces, al muchos comercios tener que cerrar sus puertas bajo obligación, muchas personas no van a trabajar y muchos comercios van a tener que empezar a despedir gente porque no les va a alcanzar para mantener los sueldos. Entonces, a raíz de esto, uno de los esquemas que se anunció es que el gobierno va a otorgar fondos a los comercios que apliquen a ellos y va a ayudarlos a pagar los sueldos a estas personas. Bueno, políticas muchas similares a las que hemos visto en Argentina, ¿no? Con medidas del Banco Central, con créditos muy bajos para pagar créditos, también se anunciaron lo que tiene que ver con repros y demás, son, de alguna manera, salvavidas ante una situación muy complicada para cualquier pequeña y mediana empresa a lo largo del mundo. Delfina, ahora, lo que yo me pregunto es, Argentina, y esto pienso si es positivo o no, y por ahí viendo tu experiencia allí en Londres me podés ayudar, ¿está haciendo las cosas bien, tomando medidas más extremas antes de tener la cantidad de infectados que vos nos mencionabas? A ver, yo no soy experta ni en salud ni en ciencias, pero mi opinión personal es que sí, que Argentina tomó las medidas mucho antes que nosotros, que me parece que es lo mejor que se puede hacer en este caso. Acá, cuando teníamos la cantidad de casos que tienen ustedes en este momento, Boris Johnson decía que lo mejor que se podía hacer era lavarse las manos. Y dejar que el virus vaya, ¿no? Exactamente. Entonces, y ahora estamos frente a una situación en la que se está construyendo una ampliación de la morgue temporal, que es una carpa, para poder duplicar la capacidad de la morgue. Se está hablando de hospitales que ya no pueden admitir pacientes nuevos porque están saturados. Se está llamando a enfermeros y a médicos retirados a que colaboren en la atención de los pacientes porque no se da abasto. Entonces, en mi opinión, me parece que sí, que es mejor actuar antes que esperar que se vaya de las manos, ¿no? Que se desborde. Claro, Delfina... Es lo que está pasando en otros lugares. Delfina, al principio escuchamos el discurso de Boris Johnson diciendo, bueno, es necesario que muchas personas se contagien, esto que se conoce como inmunidad colectiva, es decir, que muchas personas jóvenes y que tienen buen estado de salud se contagien para lograr la inmunidad colectiva, ¿no? Esto que algunos especialistas están criticando y mucho. ¿Este discurso de que todas las personas se contagien ¿lo sigue manteniendo el gobierno? No, no. Esto fue el jueves pasado. O sea, eso también es algo bastante interesante de observar. Como hace siete días atrás se hablaba de la inmunidad colectiva, no hacemos test, dos días después hacemos test, como todo va cambiando día a día y él va dando conferencias de prensa diarias donde anuncian nuevas medidas. Entonces, ayer, por otro ejemplo, por ejemplo, ayer no se recomendaba no ir a comercios, no ir a lugares públicos. Hoy se prohíbe. O sea, como que va cambiando el discurso constantemente. Ya no se sostiene lo de la inmunidad colectiva. Eso ya no se sostiene. Como muchas cosas no se sostienen que se dijeron hace siete días, hace 24 horas o hace 48. Claro. Bueno, Delfina, te agradecemos como siempre por tu tiempo y ojalá la situación esté un poquito más controlada por allá. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas noches para vos. Buenas tardes para nosotros. Buenas tardes.